La apostaremos a un nuevo modelo educativo. Trabajaremos de la mano con nuestros lectores, con nuestros maestros y padres de familia, porque queremos estudiantes que estén preparados para afrontar el mundo de hoy. Con las capacidades y habilidades del siglo XXI, una educación que fomente la autogestión del pensamiento, así como también la solución de problemas, el trabajo en equipo, la formación en valores, la adopción de las tecnologías, todo para que puedan prepararse para el siglo XXI. Bueno, para nosotros es muy importante una primera reunión de encuadre donde la gobernadora no solo podrá darnos los lineamientos que vienen ya para educación, de acuerdo a su diagnóstico, sino que también podrá escuchar, podrá vernos, podrá identificar las necesidades que tenemos como escuelas y así hacer un plan mucho más preciso que responda a las necesidades de nuestros niños y niñas y adolescentes. El proceso de formación de los niños y niñas y adolescentes debe tener todo ese componente social, debe tener un componente pedagógico principalmente que permita que los sueños de los niños sean cuidados. Es una gran oportunidad para darles a conocer y planificar juntos lo que viene para el Atlántico en materia de educación en estos próximos cuatro años. Estamos comprometidos con garantizar a los estudiantes trayectorias educativas completas y poder incrementar la cobertura. Es por eso que vamos a trabajar desde la primera infancia hasta la educación superior. Llegó lo bueno para la educación. ¡Viva!